No quiero llorar por ti, hace tanto te perdí Y cuando cierro mis ojos, siempre voy a estar aquí Cada lugar que recordó, tiene contigo que ver A cada paso hay testigos, de este amor que se nos fue Y mi cañón, fue el final, y nada quedó entre los dos Solo el sol, nuestro sol, y el dolor, y este avión Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón Lloras tú, lloro yo, nuestro sol, se apagó No puedo seguir así, ya sé que no volverás Es inútil tu recuerdo, no debo mirar atrás Pero los atardeceres, apenas la luz se ve Imagino que te acercas, y todo vuelve a empezar Dije adiós, fue el final, y nada quedó entre los dos Solo el sol, nuestro sol, y el dolor, y este avión Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón Lloras tú, lloro yo, nuestro sol, se apagó Lloras tú, lloro yo, nuestro sol, y el dolor, y este avión Dije adiós, fue el final, y nada quedó entre los dos Solo el sol, solo el sol, nuestro sol, y el dolor, y este avión Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón Lloras tú, lloro yo, nuestro sol, se apagó Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón Y te vas, y me voy, y nadie dijo perdón Y te vas, y me vas, y nadie dijo perdón Y viele, señores perdón ¿Y te vas, y nadie dijo perdón Gracias por ver el video.